Saber cómo actuar ante una situación de parada cardiorespiratoria y lograr la reanimación de cualquier persona que sufra un infarto o pérdida de consciencia. Es la formación que han recibido 15 miembros de la Policía Local y Protección Civil de Novelda en el curso impartido por la Escuela de RTP del Colegio de Enfermería de Alicante. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir desde que encuentran a una persona, en este caso una víctima, que pierde la consciencia o deja de respirar y está en parada cardíaca? Enseñamos desde cómo reconocer esa pérdida de consciencia, si respira o no respira, cuándo tienen que avisar al 112, sobre todo enseñamos esa parte práctica de cómo hacer las compresiones de calidad, las dos respiraciones y cómo utilizar el DEA. Es muy importante cuando ya tenemos una parada la actuación precoz. La formación en reanimación cardiopulmonar y manejo del desfibrilador automático es fundamental para Protección Civil y Policía Local, ya que son los primeros que intervienen en situaciones de emergencias. Mientras llegan los equipos de emergencia sanitaria, nosotros podemos aplicar una primera RCP y al mismo tiempo el aparato de desfibrilador en un momento dado lo podemos usar. Y esto salva esos 15-20 minutos que tarda en llegar la ambulancia. Para nosotros es muy importante la formación continua y constante. No podríamos salir a la calle sin ningún tipo de formación porque el ciudadano depende de los conocimientos que tengamos para ellos. Según la Sociedad Española de Cardiología, en España se producen más de 52.000 paradas cardíacas al año, de las cuales 30.000 ocurren en el entorno comunitario. Saber cómo hay que actuar para adecuar hasta que llegue personal más experto o se llegue a una reanimación más avanzada es muy importante. De hecho, en algunas circunstancias se ha salvado vida. Ya recientemente en un campo de fútbol, en San Vicente del Raspech hubo una parada cardiorrespiratoria de un niño. Y gracias a la actuación rápida y adecuada de un equipo de la policía local, de dos policías se han podido llevar a cabo. Nuestra intención es continuar con esa colaboración, incluso, ¿por qué no?, extenderla a otros ámbitos, que no sea solo la formación, porque si algo nos ha dejado patente el COVID, es que una buena atención sanitaria es fundamental, no solo cuando está enfermo, sino también para la prevención. Nociones básicas de soporte vital y sanitario que demuestran que ante una emergencia la primera asistencia salva vidas. Gracias.